¿Qué? ¿Qué le pasó a la manga? Para eso te llevas a Venezuela a pelear, para pelear. A Venezuela, a Rota, a venir, a toda Rota. Mira quién ha venido. ¡No! ¡Coco Marucín! ¡Ya, no me digas, no me digas! ¡La cereza del hogar! ¡Ve, ha venido megan a... ¡Amarga, ahí te la rocas! ¡Amarga, ahí te la rocas! ¡Es Tegui! ¿Tegui, de los hombres? ¡No! ¡Es Verrán! ¡Es Verrán! Yo sabía, por mi madre, que tenías que llegar. ¡Tenías que llegar! Pero como no te... Mi madre no sabía... Meo rosa, te lo juro, mira. Escúchame, Elisa Metaíla, escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Elisa Metaíla, por tu cuarto matrimonio. Cuarto, no, gordo. ¿Tres, no más? Bueno, una rebajita, una rebajita. No te doy nada más. ¿Ya? Quería hablar contigo. Siéntate, mi querida... Písima huida, siéntate, por favor. Quería hacer una proposición. A mí, a mí, a mí. Todo fastidio, por favor. Anda a coserte la ropa, pronto, pronto. A ver, gordito, ¿cuál es tu propuesta? Ah, un programa de televisión que va a durar media hora. Por favor. Veinticinco minutos de publicidad y cinco minutos de programa. ¡Muchas! Totalmente diferente, diferente. ¡Harto billete! ¡Harto billete! Pero eso sí, esa partecita me la dejas a mí. ¡Cincuenta kilos de chúcar! ¡Cincuenta kilos de arroz! ¡Cincuenta! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Nosotros lo discutimos después de la cena. ¿Qué le puede decir? Esta no deja hablar de comer. No habla tanto, pero a la hora de comer, ella es la primera. ¡La primera! La primera. Ven, tú eres el primero en comer. ¡Adelante! La puerta está abierta. Mirá, pasa, pasa, Silvester Costalopas. Tranquila, tranquila, Lora Gorda, tranquila. Tranquila. Bueno. Estas... Estas flores son para mi bella genio de chincha. ¿Mi hermana? Son para mí. ¡Ay, oye! ¡Qué maldita! ¡Estos sillón que me recuerdo! Mentira, mentira, mentira. ¡Ay, oye! Si quieres me das una violeta, ¿me entiendes? No, no. Una preguntita, una preguntita. ¿Has pintado el vestido o el mismo color? Porque nunca te quitas el rojo, porque no es... No, Micaela vacía, Micaela vacía y bien brava. Te voy a decir nada, se te viene. Vamos, lo que planeamos, lo de teléfono. Ah, ya. Tú, no, así no me tengo nada. ¿Aló? No. Ah, sí, claro. ¿Y una adolación? No, ningún problema. ¿Cómo no voy a negar? ¿Sí? Voy para allá, gracias. ¿Qué pasó? Andalí, lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque me han llamado para hacer una donación y no me puedo negar. ¿En dónde? En el asilo de ancianos. ¿Y qué vas a donar? A Violeta. Se venga, se venga, se venga. Se va, se va, se va la hermana del gallo Claudio, se va. Se va, se va, se va. No se va, tranquilo. María Parado de Bellido, tranquila, tranquila. Gracias, gordito. Gracias, mi amor, tranquila. Chao. Yo regreso para la boda. No tengo gusto. Bueno, ya, siéntate, siéntate, gordito, a comer. No, 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 nada de comer. Dime, yo, yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, comi? ¿No vas a comer? Bueno, no. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Me voy, me voy. ¿Y eso también? Oye, pero ¿a dónde te vas? A mi casa. ¿Y cuál es tu apuro? No has escuchado hablar que después de la día y de la noche los menores no pueden andar en la calle? Oye, pero si tú no eres menor de edad. Yo no, pero el pollo sí. Mira, tú, mira, tú sabes que yo me voy a decir que fuera muy buena, fuera de la casa. Venga, me escuché. ¡Muentito, muetito, muetito! Momentito nada, venga acá. ¿Sabes lo que vas a lograr con esta actitud? Que un día yo te saque la vuelta con un pollo. Sí, pero si pones un huevo, me avisa, ¿no?